Esteban Rivera Uno de mis compositores Este es mi más fuerte Quiero que conozcan al nuevo compositor de Lucía Esteban Rivera Gracias, pronto ya verán este último disco Se llamará Con el alma, Lucía Tú partiste una tarde Me dejaste en el alma Una pena tan grande Que lastima y maltrata Un pedazo de mí en mis labios dejé Una leve esperanza en mis labios guardé Que momentos felices contigo yo pasé ¡Gracias! ¡Gracias! Con ansias y deseos Se hizo triza hacia el sol Se inundó mi vida con tus besos Besos que recitaban promesas de amor Llegaban al fondo de mi corazón Fue una loca aventura Con tanta emoción Tú partiste una tarde Me dejaste en el alma Una pena tan grande Una pena tan grande Una pena tan grande Que lastima y maltrata Un pedazo de mí en tus labios dejé Una leve esperanza en mis labios guardé ¡Gracias! 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 Si yo pasé ¡Gracias! ¡Gracias! En cada amanecer Otra vez En mi felicidad estás Y en cada puesta de sol Apareces mirando Fíjamente el mar Tu sonrisa divina Tus ojos, tu voz Otra vez Otra vez esos labios Esos labios tibios como el sol Como si regresaras A darme tu calor Tú partiste una tarde Me dejaste en el alma Una pena tan grande Que lastima y maltrata Un pedazo de mí en mis labios dejé Una leve esperanza en mis labios guardé Que momentos felices contigo Y yo pasé Que momentos felices contigo Yo pasé Que momentos felices contigo Y un pase